Saludos y bienvenido a Super Mario Bueno, la Lía de Calamado, en fin. Bienvenidos una lana. Bienvenidos una lana a un nuevo episodio de este. Ahora estamos en un lío de sangre, sangona. Vaya. Oye Mario, ¿en qué partes te metes? Ya parece que la psicología moderna no puede hacer mucho por ti en esta ocasión, Mario. Bueno, pero ya saben, ahí andamos con Mario tratando de aguantarnos nuestra locura. Y nadie está tan loco actualmente que está viendo methods cuando, pues básicamente, estos no pertenecen a su franquicia. Ahí es donde pueden ver lo loco que se está volviendo, el Mario. Bueno. Nosotros continuaremos en un punto. Un punto que me falten pastillas de la locura. Un punto que se llama Mario. Mario cada vez que avanza por este laberinto de oscuridad y de sangronería. Se empieza... Se empieza... Se empieza a... Se empieza a lo sumar loco, dice. Se empieza a convertirse en una sociedad. En el gramas. Se empieza a convertirse en una sociedad. Se acaba de inflar como un lobo en Mario. Nada más loco que eso. Ahorita se va a maquillar como el payaso. Y va a decir... Vivimos en la suciedad. Nadia no te... No te... No te cagas, please. Onigai... Onigai, por favor. No te... No te... No te apretes, Nadia. Por favor. me damos cuenta es que el sonido de la... el sonido de mi divertema a la vez que se oye así que dice, cada vez que... cada plano del sonido del tal no a veces definitivamente es porque estoy bebiendo algo les lo dejare en su imaginación que estoy tomando para mantenerme hidratal o agregante les lo dejare en su imaginación yo diría que es agua pero pues mejor... mejor dejo volar su imaginación este mundo está ya bien corrompido muy bien bien el corto no? claro que sí el Mario Bros. Taz, de hecho este juego que estaba comentando a nivel de Sea Reader así esto por cierto que se den cuenta se den cuenta que... sí definitivamente este gameplay se... se grabó antes que lo ha sido oída bueno no se grabó se le puso... se le puso voz Luna Magic ah pues ustedes no saben chavos el menú que acaba de ver finalmente ha despertado el menú que acaba de ver es el Luna Magic el... donde se evitan estos hats por lo regular tiempo cero vaya 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 oh cochera mía mamá wow 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 bueno parece que... me huele a... me huele a... me huele a jerefinal ustedes huelen a eso? yo también lo huelo es como un aroma... a... 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 se vuelve a la hairy t다� Khais um.. y algo de eso la bendita, vamos a dejar la bendita a tu delce vamos a dejar para que diga el maestro calamardo y entonces tu el calado básicamente tu calado va a ser hecho para lamentar el que dice tu no puedas dejar no puedas derrotarme muérdate, muérdate 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 se me suben los cables porque pues ahí esta mismo dejé de grabar dejé de grabar el audio 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 vamos avanzando en sus voy a dejar el audio y pues se me fueron los cuales que tuve que te usara rápida te he fallado maestro oigan le tiene que hacer como anime ay no bueno solo este dato quiere darle de comer el cuerpo de mario y usar la tipa esta como sacrificio para vivir al gran calamargo esto creo que esta sera bien sincronizado pero bueno pero es por todo contempla la cara de la insanidad la cara de calamargo que es una locura el sacrificio de el sereno fue suficiente para establecer mi gloria completa pero con el poder poder es a su insanidad a su locura poder o algo asi un deshumano tiene poder pero incluso en esta forma tan débil poder derrotarte el planeta miedo y el mundo se queda en contemplar mi locura y mi insanidad contempla osea el mundo contempla mi poder completo una vez sacrificio la muchacha loca esta perdoname estoy traduciendo estoy traduciendo por lo que en la misma 80 no son en canamargo ahora creo que puedes derrotarme con unas pequeñas acabasias destroza de tus huesos eso si lo puedo Mario, solamente podrás derrotarlo O sea, tendrás que irte a ti mismo, para poder derrotarlo Te va a ver las plumas, Mario Ya, o sea Esto es complicado Complicado Tengo que derrotarlo, o sea, o sea Tengo que derrotarlo, pero tengo que derrotarlo ¿Qué significa esto? Esto Me hiciste daño con mis otros trucos, Potter Desumen En el futuro, en los H.P. Lovecraft, en la verdad Escribía un inventado de roca, ¿no? Que mucho de que De que estamos locos, locos, locos El mundo está loco, 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 loco Y sincero, nenita, están viendo muchos F-State Poder derrotarlo Pero de un lado se lo corto O un poquito, bastante Ya me importa Ya me importa Ya me arigato Ya me te Has sido derrotado Sin plan mortal Ya me te cruza Asi Ya me te 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 Ya me Ya me has salvado La maldad ha sido Gracias no de tu amor Al tiempo de despertar Adios Mario Y asi muchachos Termina Gracias Jason Y si termina La llamada de calamardo Jejeje Y bueno Asi Termina este hack Esta complicado Esta complicado Esta complicado Y eso de que tienes que irte a ti mismo Para hacerle daño Es algo difícil Pero bueno Es especial de Halloween muchachos Pensé que iba a ser mas largo No lo deja tanto como pensé Asi que tendré que grabar Otra cosa O quizás tenga que traer videos O usando videos de febrero Los pase Para octubre Quien sabe Quien sabe Igual ustedes ni se van a enterar Igual Igual ya nadie esta viendo el video Ya 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 ustedes No me estan viendo Asi que pues bueno Y Ya 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 Que todo fue un sueño Pero no me lo creo Yo creo que todo fue real Asi que pues No En serio No No manchon Que conveniente que todo fue un sueño No manchon Madre de los referents Y al final este vato Tiene una agenda En la sociedad Fin Y ya saben Sin nada más Que sea Entonces Me despido Hasta la siguiente aventura Bye